Apreciación Estética Pintura Taller de Análisis de las Pinturas de los Grandes Maestros Campos de Trigo Jacobo van Rüistel En este paisaje con profundidad, la transición entre el primer plano y el fondo sí es satisfactoria ya que es interrumpida. Entramos al paisaje, nos profundizamos y tenemos la sensación de espacio, adelante, atrás, a cada lado e incluso encima de nosotros. Desde el primer plano, un camino nos lleva en descenso a un conjunto de árboles y a través de ellos a un ancho cielo lleno de nubes. Como para confirmar el deseo que sentimos de entrar en el cuadro, un hombre camina hacia dos figuras a la distancia. Las formas del paisaje están organizadas en torno a esta pareja. como rayos de una rueda en torno a un eje. El cuadro satisface porque cada cosa está tan perfectamente dispuesta en el espacio definido que nos transmite un gran sentido de orden, armonía, sosiego y seguridad. El cuadro satisface porque cada cosa está tan perfectamente dispuesta en la rueda 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 en la rueda.